Eso se llama La Noche De la noche se escapa un sutil olor a tu piel Me embriaga ya enseguida para mirarla después Las naves y las sombras que dibuja en la pared La luz nocturna que se ha ido filtrando entre el ángel La noche es la más cruda y época para olvidar El frío está que abraza y el silencio está del mar Porque nada cobija y como tu piel desnuda Y sin tu rostro en un vestido el universo y algo más La noche está tan llena de tus ojos que no sé Si miran con el ojo son luciérnadas en pie De arrebatarme el sueño y carcomido por mi ser O son estrellas jardines de muellas en el amanecer La noche está latiéndole a este pobre corazón Y se ha colado un trozo algún deseo de mi amor Para alegrarme el día y que me espera algo mejor El despertar sabiendo que no estás y yo Y yo me voy O son estrellas jardines de muellas en pie La noche está latiéndose a este pobre corazón